Bueno, pues la verdad que muy contento, muy ilusionado, con muchas ganas de empezar ya la pretemporada y bueno, tengo muchas esperanzas puestas también en la temporada y con mucha ilusión y con muchas ganas de empezar. Bueno, las conversaciones también con Víctor y bueno, las referencias de los compañeros que he tenido, que han jugado en el club de Portugolubo, todas eran muy buenas y bueno, la verdad que era un equipo para disfrutar, para ser tíneos importantes y la verdad que bueno, creo que he hecho una buena elección y estoy muy contento. Bueno, el colectivo, pues, quedar lo más arriba posible en la segunda división, ya hemos dicho, nunca se sabe lo que puede pasar y bueno, todavía pronto para marcarnos un objetivo más alto, pero bueno, hay que ser ambiciosos y bueno, vamos a ver qué pasa. Y bueno, en el individual, pues, seguir creciendo como futbolista y bueno, trabajar para allí. La verdad que me sorprende el club, bueno, me sorprende entre comillas, porque ya era más o menos lo que tenía pensado, un club familiar y era lo que venía buscando. Mira, sobre todo el interés que mostraron en que viniera, estoy al lado de mi casa, el norte me encanta, el club, por eso te digo que era un club familiar y eso me atraía y por eso decidí venir aquí. Lo único que puedo prometer es trabajo, es lo único que te podría decir así, oye, esto seguro que lo veréis. Pues nada, mandarles un mensaje de confianza por mi parte y espero que por la suya, igual, que nos estén con nosotros, que nos apoyen y que todos juntos, pues, consigamos estar lo más arriba posible.